criminalizan por simple hecho de ser migrantes, se discrimina al ser humano y eso es lamentable que esté sucediendo en pleno siglo XXI. Este es el reclamo que hacen organizaciones defensoras de los derechos del migrante a autoridades de los Estados Unidos que se oponen a que estas personas ingresen de manera irregular. En este caso los de Centroamérica se encuentran con el crimen organizado, los obstáculos hasta la misma policía que los maltrata. Es lamentable que sean no tratados como personas, como seres humanos, sino como objetos, son tratados como una mercancía. Cuando llegan a Estados Unidos, ya tratando de buscar ese sueño, se encuentran otras adversidades. Recordemos que Estados Unidos está hecho por migración, se ha formado, se ha creado por migrantes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante la campaña electoral del 2019 prometió que lucharía para cambiar leyes de inmigración y ofrecer la ciudadanía a millones de inmigrantes que viven sin documentos, pero eso no se ha cumplido. El presidente Trump, de actitud, era anti-inmigrante. Inclusive tuvo efectividad poniendo en marcha una serie de medidas que resolvía exclusivamente la burocracia y el poder ejecutivo. Muchas de esas medidas, a pesar de que ya ha cambiado el presidente de los Estados Unidos y es Biden, muchas de esas medidas todavía siguen en vigencia. Y no se pueden cambiar porque el procedimiento que hay para cambiarlo es el poder legislativo. Y el poder legislativo no se pone de acuerdo. Los migrantes reciben el mismo trato que antes. Si no llevan una visa para ingresar a Estados Unidos, no entran. Y si lo hacen de manera irregular, son capturados y deportados, sin importar el sufrimiento que pasaron o las razones por qué abandonaron su tierra natal. Uno busca siempre lugares donde no está la patrulla fronteriza. Un día yo quise cruzar así y me agarraron, me agarró la patrulla fronteriza. Y ahí me tiran otra vez para Guatemala, deportado. Me vuelvo a ir, me vuelvo a ir ilegalmente. Y esa vez sí, nos asaltaron en el tren. En el tren íbamos como unos 60 personas arriba en los vagones. Y en una parada que hizo en Coatzacoalco, que es una estación de tren, solo hizo la parada y se nos montaron como unos 40 personas con machetes, cuchillos y todo, a asaltarnos, a quitarnos todo, pues, así. La incertidumbre a esa travesía se vuelve más compleja a medida se acercan a su destino, porque a cada momento se encuentran con diferentes obstáculos. Es una trayectoria bastante fuerte, porque uno va a la mano de Dios. No sabe lo que se va a encontrar en el camino. Y 24 horas, ahí uno va arriesgando la vida. Desde el momento que uno sale de su país, no sabe si le va a salir un delincuente o le va a salir un policía. Los migrantes en su ruta sufren un sinnúmero de atropellos, donde pocos logran alcanzar la meta. Muchos pierden la vida o quedan mutilados. Otros, que nunca se volvió a saber de ellos. Y el resto regresa derrotado con muchos traumas. En este albergue ubicado en la capital de Honduras, es donde se atienden a retornados de los Estados Unidos. Desde hace varios años, la Casa Renacer brinda este servicio de forma gratuita a los deportados y también a refugiados. Incluso hemos recibido en este albergue personas con discapacidad, personas con VIH que les han retornado. Y con las promesas de un momento dado, vincularlos a programas y proyectos. Pero se queda solo en el primer día, en el segundo día, que vienen los aviones y hacen su show mediático. Verdad, las autoridades en los aeropuertos. Pero en realidad que no hay una respuesta efectiva. Y no hay políticas públicas que realmente obliguen al Estado al cumplimiento de todas esas garantías constitucionales. Los niños son quienes más se aburren, desesperan y cansan en este flujo migratorio. Que avanza sin mirar atrás. Las familias están mirando con los niños y niñas pequeños. Tal vez pensando con la premisa de que entre más pequeño es el niño, más fácil será el acceso hacia otra frontera. Sin embargo, la situación a la que se exponen los niños y niñas en una condición de... En ese tránsito migratorio es bastante dolorosa. Se exponen a la trata, al crimen organizado, a la explotación, a diferentes tipos de abusos sexuales incluidos en este. Y incluso hasta la muerte. Defensores de los derechos humanos responsabilizan a los presidentes de México y Estados Unidos de la crisis migratoria que se está dando en sus fronteras. Por cerrarles el paso. Este es el fracaso realmente de las políticas migratorias del presidente John Biden y del presidente López Obrador. Que han culminado con una suma progresiva de muertes de personas ante las oleadas tan fuertes de migrantes que estamos viendo. Estamos hablando que no solamente es la del 2018, sino la primera, antes de la cumbre, de 17 mil personas. Y ahorita recién han salido 4 mil y se van a ir sumando porque no sueltan también los fondos para atacar las causas estructurales como son la pobreza, el problema ambiental. Según la Organización Internacional para las Migraciones OIM, el anhelo de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar, la violencia y el cambio climático son las principales razones por las que las personas emigran. El drama humano de miles de migrantes que van en ruta y otros que permanecen desde hace meses en la frontera sur de los Estados Unidos, solo piden hacer realidad su sueño americano. Porque la migración es un derecho universal. Leónel Espinosa, CGTN en Español, en Tegucigalpa, Honduras.